Samgaba Samgaba I feel inside the beat Samgaba Samgaba Okay Eso no me da yo soy Bilbo Los culos se mueven al ritmo Estoy bien tranquilo soltando un himno Estamos de fiel, sacote malos pringos Me he girado 5 veces pa' verte pasar Te he visto 5 veces y ninguna es igual De tanto azotarte me pongo mal De tanto arañarme sale cardenal Estamos maleando en cualquier esquina Vienen por su dosis, tengo dopamina Me la suda el plan, así en mi vida Puedes usurrarme pero vente encima Fumando un pitillo en el reservao Estoy con los chavales viéndote de lao Los ojos como focos, estamos desmayados Me siento bendecido, pollo cumpao Salí con tu, volviendo arruinao De vida cara es el sitio De ambiente caliente, de tragos y vicio Eso no me da yo soy Bilbo It´s time to instru就 stroke being on beat It´s time to instru de stroke being on beat It´s time to instru de stroke being on beat It´s time to instru de stroke being on beat Dizzy houses Una noche en Bilbo Ah, ah, ah.